El día tan esperado, llegó la noche tan especial, vamos a conocer los ganadores de los premios y del gran premio de la casa. Buenas noches. Buenas noches a todos los medios que están presentes. Bueno, sí, llegó el momento tan esperado para el sorteo de la casa, que se sortea acá en la rifa de bomberos voluntarios. Acaba de sortearse todos los premios, así que tenemos los nombres de los ganadores y quién ha vendido estos números. El primer premio, la tan ansiada casa, número 5.012, y la ganadora es Karina Ferrucci. Felicitaciones a Karina y también al vendedor Mirta Ramallo. Segundo premio, 200.000 pesos, el 2.913, se hizo acreedora Natalia Copla y el número se lo vendió Rafael Traverso. Tercer premio, la suma de 100.000 pesos, el ganador es Juan José Gómez y se lo vendió Oviedo María, con el número 4.336. Cuarto premio, 70.000 pesos. El cuarto premio en la lotería salió el 4.137, pero no estaba vendido, entonces pasa al quinto premio, que es el 4.422, haciéndose acreedor Peretti, Juan Manuel y Facundo, vendiéndoselo Mario Aches. El quinto premio, que por lógica pasa al sexto de la lotería, es el 9.864, el ganador es Gutiérrez Javier Miguel, 30.000 pesos, y se lo vendió Miguel Gutiérrez. Y tenemos un premio por continuidad, o sea, por gente que sigue comprando la rifa, el premio corresponde al primer puesto, el 5.012, el que se hizo acreedor a el señor Ferreira Juan Carlos, y se lo vendió Mario Álvarez. Esto es todo lo que tenemos para decirle por el momento, estamos acá, ustedes podrán observar, están todos los números, agradecemos a quienes nos hayan comprado, y los instamos a que próximamente en el mes de mayo empieza a salir la nueva rifa con los mismos premios, una casa, y los premios en efectivo van a subir un poquito, ya estaremos visitándolos, y bueno, felicitamos a Karina Ferrucci, repetimos, la ganadora de nada más y nada menos que una casa. Así que les agradecemos a todos los que han comprado la rifa, y que ya los vamos a estar visitando, y a los nuevos que todavía no la compraron, tienen la posibilidad, como Karina, de tener su casa propia. Les agradecemos mucho, y bueno, nos vemos próximamente. Muchas gracias. Karina Ferrucci es la ganadora de la casa, se acercan todos los vecinos. Bueno, Karina nos contaba también que no estaba mirando la quinela, y que bueno, realmente hace varios años que viene comprando la rifa. Segundo premio, te vamos a sufrir un ratito. No, vámonos, bomberos. Sí, pero... No, no, la vamos a llevar, sí. La vamos a sufrir un ratito, vamos a ir a entregar el segundo premio, que también es una sorpresa a la persona que lo sacó, y después te vas a ir a conocer tu casa. Gracias. Así que te invitamos a vos, si tu familia te quiere acompañar. Sí, ahí vamos. Muchas gracias. No, no, no me la esperaba, no me la esperaba. ¿La compras sola? ¿La compras en todo? Sí, no, sola, sola. Sola. Sola, pero como acá nunca estoy, van a la casa de mi mamá y me cobran y todo, pero bueno, no sabía ni el número que tenía, mirá. Karina, contanos, ¿cómo te enteraste? No estabas mirando sorteos, decías. No, y recién estaba mirando por donde venían los bomberos, lo estaba escuchando a ustedes en vivo, y yo decía, vienen para acá, vienen para acá. Es acá, es acá. Ay, sí, pero que yo siempre tengo la ilusión de que vas a ir acá y que me van a llamar. ¿Ilusión cumplida? Sí, sueño cumplido, eso lo escuché recién de vos. Gracias, gracias, me agarraron desprevenida como, bueno. Bueno, a disfrutar. Muchísimas gracias. ¿Cómo se formaba tu familia? Mi marido, mi perrita, Morita, y mi hijo, Josemir, tres. Me dijeron que ya estás preparada para subir a la autobomba e ir a conocer la casa. Sí, ahí me voy con ella, todos vamos. Perfecto, entonces cumpliendo nada más y nada menos que un sueño tan pero tan especial, que es el sueño de la casa propia. La emoción, todos los medios, colegas, trabajando en este momento. Estamos en vivo a través de BBT Canal 6 Salto. Nos encontramos en Salto en la noticia para mostrarles la emoción. Los vecinos que, por supuesto, vinieron a recibirla, a felicitarla. Bien, decía Karina, no estaba mirando el sorteo, pero ¿qué pasó en ese momento? Bueno, en ese momento empezó a sentir la sirena de los autobombas. La cámara de Walter me está acompañando en estos momentos para registrar este momento tan pero tan especial. Como bien lo decía Karina, sintió el sonido de los autobombas y dijo, bueno, me parece que es por acá, es cerca, es cerca. Y la emoción cuando por fin paró la autobomba frente a la casa de Karina. Y bueno, ahí vio este sueño tan pero tan cumplido. Como bien decía Karina, hace varios años que viene comprando la rifa siempre con la emoción. Y dice, bueno, me va a tocar, me va a tocar. Y finalmente, merecidamente, tiene su premio. Sigue mi compañero Walter Bastari haciendo la filmación. Seguimos minuto a minuto del momento del festejo donde todos los vecinos se acercan justamente para acompañar a Karina, para felicitar. Y por supuesto, como bien decía Karina, uno tiene que acompañar a bomberos y soñar. Porque cuando uno lo sueña con fuerza, esto se puede hacer realidad, esto puede ser posible. Estamos en estos momentos en vivo para Salto en la noticia. Y esto es lo que se está viviendo en esta noche de miércoles.